Y hoy me pongo un cuete que hasta el niño Dios va a ser puchero. Ha llegado el momento, prietita del alma, de hablar sin mentiras. Esperé mucho tiempo pa' ver si cambiabas y tú ni me miras. En principio dijiste que ya luego vinieran las nieves de enero. Ir a ver a la Virgen y a luego casarnos sería lo primero. Ya se fueron las nieves de invierno y llegaron las flores de mayo. Y ya ves me ha aguantado a lo macho y mi amargo dolor me lo callo. Y ay Dios me dará lo mío pa' ya no desearlo ajeno. Pero ya estoy cansado de estar esperando que vengas conmigo. Que me engañas con otro, que tú no me quieres, me dijo un amigo. Ya se fueron las flores, volvieron las nieves y tú ni me miras. Es por eso te digo que vino el momento de hablar sin mentiras. No soporto ya más tus salidas, voz la espera me está destrozando. Sabes bien que han pasado los años y no quiero morirme esperando. Ya se fueron las nieves de invierno y llegaron las flores de mayo. Y ya ves me ha aguantado a lo macho y mi amargo dolor me lo callo. ¡Ahora sí! Ya ves, te da. Ta. Ta. Tranquil, te da. Te da. Te da. Ta. Tu. Tu. Gracias por ver el video.